hola amigos muy buenos días para todos estamos en el gran día el gran día de la boda hoy si se llegó la hora y el día que hoy es 4 de mayo 4 de mayo donde insaías se casará con xeni y pues desde ya miren los que van a adornar ahí también como es bastante lo que se va a adornar a ley las patojas no se pueden alcanzar entonces mejor se contrató quien se adornará por qué es es un compromiso es un compromiso bastante grande que quede bonito entonces ahí las patojas van a estar tan solo que ahorita fueron a comprar pero ya no tardan en venir y pues estamos muy contentos miren esta es la cantidad de sí mesas y todo lo que se va a usar y pues para cocinar igual ya van a empezar bueno qué tal cómo estamos buenos días aquí preocupaba que ya se va a comenzar primero dios todo va a salir bien y se llegó el día de la boda fue la mire van a adornar ya y ya de aquí unas 5 o 6 horas ya está cansado y eso buenos días qué tal cómo es cómo se siente si usted hoy sí desde hoy será hoy sí serán esposos fue cosas hasta el film hasta el firmar ya uno ya no es pareja sino que ya es esposos si así es cierto en el suyo va a tener y en el de él va a tener su nombre es cierto bueno a trabajar se ha dicho dijo y pues aquí es la doña estela también buenos días qué tal cómo está bien aquí ya comenzando un nuevo día va porque ellos ha sigo andando en mi vida ajá estamos aquí ya reunidos a empezar a trabajar aquí ya que se llegó la a celebrar la hora de vista si usted ya estamos aquí presentes ayudándole a ver ya lo poco que podamos pues no vemos bastantes para estar aquí moviendo para allá y para acá las cosas aquí todo bien sí y lo bueno desde que el día de hoy pues nos reunimos todos los tres grupos ahorita tal vez no lo ven pero las patojas fueron a comprar y los patojos lo que es mateo isaías eduardo chepe fueron a traer unas churrasqueras porque para cocinar entonces por eso no están pero aquí estamos todos todos amigos apoyándonos de uno al otro porque hoy es un día muy especial para isaías y a ley tenemos que acompañar bueno voy a proseguir voy a seguir por acá ya aquí ya ya empezado buenos días buenos días buenos días y se empezó el adornado ah ya se empezó este es el fondo principal oh sí que le quiero un cambio aquella nueva va a ir para los pasteles oh ya 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 ajá aquí es donde ellos pues se van a arreglar ajá el adornado de los pasteles es lo que estamos haciendo primero y cuando terminemos este pues vamos a comenzar con el otro oh que bien que bien ajá que gran compromiso si gracias a dios pues que nos tomaron en cuenta va y nosotros pues lo estamos haciendo con mucho gusto aquí a ustedes ojalá y pues que les guste como va a quedar si bien ustedes adornan muy bonito gracias queda calidad y pues esto será un recuerdo al igual quedamos quedará un recuerdo muy bien adornado acá igual aquí y pues vamos a ver qué más se coloca para que los los que se van a casar pues estén contentos de ver un hermoso recuerdo para ellos porque quedará fotos también y eso pues les servirá a ellos bueno ya las fotos ya están pilas pilas el fuego ya igual y el fuego ya se apuntó de verdad amigos que al casarse es un gran compromiso y trabajo es un gran trabajo casarse es un gran trabajo porque imagínense que se tiene que alquilar bastantes todos los como es y se va a poder hacer aquí en cambio si no hubiese imagínense que se va a poner que se tiene que alquilar bastantes todos los como es ya se empezó ya se empezó va dañana ya está bueno que trabajar es un casamiento va y usted debe hacer esta casada esta casada ah por las tres leyes cual es la primera ley como dice la gente por lo civil por la iglesia por bruto como dice la gente así dice la así dice la es bonito casarse usted es bonito casarse usted pero también se requiere de dinero o sea no sólo es de casarse y pues bueno amigos ya se empezó lo que es a limpiar las verduras a pelarlas y los muchachos después también ya empezaron ya empezaron qué bonito ya verán cómo quedará es ay dios quedará excelente hermoso y filando cuchillo está cuidado que se te calambró el pie no había ningún chute ah yo creo que se te calambró ¿qué tal? ¿cómo te sentís? calidad y viéndolo todo algún día que hicieras vos casarse cuando te vayas a juntar 18 ¿ah? ya te urge mujer vos yo no te iba a casar ¿ya te cansaste? no no yo sí me voy a casar por cuatro leyes hoy cuatro ni usted la tres ¿por qué cuatro? por pendejos ay no no es bonito muchachos no es bonito no desanimen ahí a la muchacha adiós Kevin agárrenle a todas las mujeres y van a sentarla allá en el juego ya me voy bueno amigos es una pequeña broma que Dios me lo bendiga y pues nosotros ya continuamos adiós adiós